En el día de hoy visitamos la planta de L'Oreal, una planta que cumple con la certificación LID Platinum, que tiene que ver con un compromiso ambiental y social por parte de la empresa L'Oreal. Creo que para los vecinos de Tigre es un orgullo tener este tipo de plantas que tienen que ver con el futuro, tienen que ver con un ambiente sustentable para todos los vecinos y para todos los trabajadores que están en esta planta. El marco del desarrollo de la planta requirió de aprobaciones por parte del municipio de Tigre, que fueron sucesivamente creciendo y culminaron con lo que es hoy esta planta, que es un modelo en la Argentina. Desde ella agradecemos esta visita del señor Intendente y de su equipo. Es un orgullo para nosotros celebrar juntos la distinción que recibimos de la empresa LID, que certificó este centro de logística con el nivel Platinum, que es algo muy excepcional, porque somos el primer centro logístico del país a recibir esta certificación. Y creo que con el apoyo del municipio de Tigre, realmente es un gran momento para la empresa y que nos posiciona a nivel de los mejores centros logísticos de L'Oreal en el mundo entero. Así que es un gran orgullo que queríamos compartir también con nuestros socios en este negocio, que es la empresa Andreani y la empresa Bautec, que nos ayudaron a obtener esta certificación y a que son nuestros socios en este emprendimiento.